Natalia Linares, la atleta vallenata que vive en tren y estudia en Santa Marta, se coronó campeona suramericana de mayores en la prueba de los 200 metros planos bajo techo de mayores en Cochabamba, Bolivia. Linares, quien obtuvo también la medalla de plata en los 60 metros planos, que además se convierte en el nuevo récord nacional en todas las categorías U18, U20, U23 y mayores. Esta misma deportista un día antes logró la tripleta de oro en 60 planos salto largo y 200 planos en el mitin bajo techo previo al suramericano mostrando que fue la atleta revelación del evento con tan solo 17 años. Además de esto, el tiempo registrado en los 200 planos le da la marca mínima para estar en el Mundial Sub-20 en Kenia, África en el mes de julio. Los 200 metros siempre son complicados, ¿no? Ahí siempre se destacan varias. Sí, sobre todo en altura. En esta competencia muy pocas pruebas, pero ya asegurando el oro, ¿no Natalia? Sí, asegurando el oro y guardándolo. Como para siempre, en mi corazón, feliz, emocionada, contenta. ¿Qué recuerdos se va a llevar de Cochabamba, Natalia? La gente y las medallas de oro. Y este 24-19 en los 200 metros, un logro más para mi carrera.